Bueno, vamos a probar otra cosa, a ver, vamos a subir allá arriba, por aquí, nos dejamos caer y... no, vale, volvemos a empezar, vamos a hacerlo bien, subimos, bajamos, bajamos, y aquí ponemos a uno, eso es, y ahora aquí en medio más o menos, y aquí pegadito ponemos a otro, vale, no, no te caigas puñetero, bueno, la idea va a ser esta, vale, poner... vamos a ver, otra vez, repetimos, vale, ponemos aquí uno, joder, macho, que gañán, vamos allá, ponemos aquí a uno, eso es, y ahora más o menos por aquí, ponemos a otro, ahí, avanza, 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 eso es, ahí, aquí ponemos a otro, le pasamos el poder, este pone otro aquí, y ahora le pasamos el poder a este, y este le pasamos el poder aquí, y listo, joder, colega, hay que discurrir aquí hasta la última gota de la cesera, impresionante, macho, lo tienes delante, pero hasta quedas con él, váyate a la marineda, bueno, y ahora qué, ahora, ya lo hemos conseguido, hay que salir de aquí, vale, ahora hay que bajar para abajo, vale, bajamos, 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 y ahora nos teletransportamos, ¿no?, a ver, sí, porque para ahí no podemos ir, vale, aquí, ¿cuántos sorbes nos hacen falta?, aquí hay una compuerta, concedido, o sea, podemos ir por aquí, vale, por aquí ya está todo mirado, todo mirado, todo mirado, todo mirado, todo mirado, es que no hay más compuertas, ¿eh?, bueno, aquí sí hay compuertas, sí, ahí también, tenemos que ir por aquí fuera, vamos a probar, a ver, vamos a venirnos aquí, vale, vamos allá, nos venimos, pasa, pasa, no nos deja, selecciona un destino, un destino, pues será esta, vamos allá, vale, y ahora tenemos que ir por aquí, hacia arriba, ¿no?, vamos a ir hacia arriba, carga, cabina de mando, eso es, eso es, 93 orbes, vale, desprendimiento del panel solar, le damos a, tocamos, y se tiene que abrir esta cosita, ya está, se ha abierto, todo en orden, vale, vale, aquí no hay nada, nos vamos, estamos en el espacio exterior, colega, pues ha cuadrado para manejar el terminal de memoria, solo quedamos 23 vivas, enfermas, y nos vemos la mayoría de acá, vale, ¿qué ha pasado? Ivo la hostia, vale, tenemos que ir hacia allá, Vale, hacia allá tenemos que ir Geto parado, geto, 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 no te aceleres Vale, ahora hacia abajo Y ahora hacia la compuerta que está para allá arriba Hay gente ahí ¡Hala, qué de peña hay aquí flotando, eh! Cadáveres, son cadáveres, tío Quieto, 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 quieto Quieto parado, ¿de dónde ibas? Quieto, quieto ahí, eso es Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más Para adentro ¡Hala! Vale Y ahora estamos Ahí Aquí hay un teletransportador Y aquí dentro, ¿qué hay? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dos buenas preguntas Yo solo puedo responder a los siguientes con certeza Y nos llevó años Que estamos actualmente inhabiting estos cerebros Somos estos cerebros Somos estos cerebros Que fuerte Tenet, ¿sumos personas no se entienden Que la teoría de identidad Es más de la forma ahora Que cuando nos cerramos aquí Tenemos una decisión, Tenet Die fuera ahí Starve aquí O usar el dispositivo de swopla Para inhabitar estos especialistas Y await rescuos No estoy orgullosa Pero ¿qué elegirías? En retraso No es la opción que tomamos Sé lo que crees Estaba preguntando Yo tengo que creer Primero ¿Están hablando los cerebros? Qué fuerte Detente Y sigue siendo todo Copias y más copias y más copias Es una grabación, tío Podemos tener algo que podemos hacer Tienes que ser Pero no es así Tienes que usar el dispositivo de liberación Que me deshacer Tienes que me deshacer Y me deshacer Hasta que puedo hacer Tienes que hacer No es así Tienes que hacer Para mí No es así Tienes que hacer No es así Puedes morir aquí o puedes hacer lo que tienes para seguir adelante. Vale, registro 22. Análisis de los resultados de los experimentos. Especímenes. O sea que hay que bajar hacia abajo. No. Estamos aquí. No, podemos subir hacia arriba. Vamos a subir hacia arriba. Lo que les gusta. Vamos a subir hacia arriba. A vosotros'llis a matar a todos. Que bien. Deberíamos que hacerlo de mi forma. Increíble. Después de todos estos años, ¿vos aún agregados a estas... dogmaticas intuiciones sobre la alma? El máquina no funciona así. Si querían que comienzas con la luz de la cabeza y tomar control? Parecía que te destruiría. No piensas si puedes explicar adecuadamente cómo sabes eso. Así que me refiero a la explicación más simple. No solo una alma necesariamente, pero algo que resta, incluso si los factos físicos cambian. Después de todo, hemos estado por muchos cuerpos, pero todavía me siento. Si soy correcta, entonces ¿cómo sabías? Quiero saber. Por favor, vamos a mantener las cosas civiles ahora. Ya has tomado todo. Ya me han muerto los cerebros. Por favor, no. Solo hay una manera de asegurarse. ¡Hala, qué pasao! Se ha matado, tío. ¡Qué fuerte! Bueno, señores, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Ya hemos pensado demasiado en estos momentos. Así que, bueno, vamos a descansar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dad un like. Y si os gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse. Un abrazo. ¡Chao! Saludos. Saludos. Ace, saludo. Gracias por ver el video.